La proliferación en los últimos meses de las ferias outlets en diferentes concellos de la provincia ha despertado cierto malestar entre el sector del comercio local y tradicional. Tras analizar el anteproyecto, la Federación Provincial de Comercio acordó presentar una serie de alegaciones a la ley de comercio. En cuanto a las prohibiciones y restricciones al ejercicio de la actividad comercial, consideran necesaria la prohibición expresa para que las sucursales bancarias no ejerzan actividad de venta de productos no financieros y para que los centros escolares no vendan material escolar ni equipación. La mesa local de comercio regulará específicamente las ventas en rebajas para evitar así la práctica de promociones especiales que últimamente se venían llevando a cabo y que resultaban ser claramente rebajas encubiertas, así como la creación de un cuerpo de inspectores del comercio, que es una de las grandes reivindicaciones del sector. La mesa local del comercio debería contar con un representante de las federaciones de comercio, uno de la Cámara de Comercio y uno de la Diputación Provincial correspondiente. También piden que el periodo máximo de duración de una venta con descuento en un establecimiento remodelado sea de dos meses desde la fecha de su reapertura, equiparándolo así al periodo máximo permitido en época de rebajas. Ya que el establecimiento remodelado podría estar seis meses antes de las obras con ventas en liquidación y después tres con ventas con descuento, lo cual consideran excesivo.